El día de hoy es día 26, un día caluroso en Buenos Aires. Este es el Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo, uno de los más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que quiero que vean es que este enorme hospital está ediliciamente abandonado. Fíjense esto, el abandono. Esta es la obra de Macri y ahora de Enrique Larreta. Fíjense cómo está esto. El mal estado, ¿no es cierto? Es espantoso. Fíjense. Ahora yo me pregunto, Macri estuvo aquí muchos años, ahora está Enrique Larreta del mismo partido político. Y yo quiero que me expliquen cómo es posible que hayan permitido que esto esté así durante décadas. Fíjense, toda la edificación, ¿eh? Acá está, Dr. Ramón Carrillo. Un gran hospital, la bandera argentina, y esto es la realidad. Fíjense acá abajo lo que dice esto. Ahora, yo me pregunto, señor Macri, ¿cómo es posible que usted en tantos años no haya invertido parte de sus 100 millones que dicen que tiene en arreglar esto a fondo, en hacerlo funcional y limpio? Porque esto es una errónea viva, es la suciedad viva. Fíjense. Esto es Buenos Aires, ¿eh? Esto no es un país perdido en África. Esto es Buenos Aires. ¿Qué les parece, eh? Aunque les parezca mentira, ¿eh? 2016. Macri presidente. Macri estuvo acá muchos años como jefe de gobierno. Miren lo que es esto, el estado de esto. Es espantoso, ¿no es cierto? Fíjense. Esto es obra de Macri. 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 Gracias por ver el video.